de la final. Acabamos de hablar con Carla Rebecki, que va a ser protagonista de la final del Metropolitano Femenino de Damas porque su ciudad le ganó a Sencásterins, pero tenemos en línea una representante del otro finalista que Jeva, Jeva le ganó ayer dos a cero a River, y logró acceder a la final. Jeva, como hablábamos con Carla Rebecki, es pentacampeón, es el equipo más importante, mejor formado, el que más jugadoras ha aportado a la selección, tiene todos, todos los adjetivos a favor, el equipo que es uno de los finalistas, y no va a ser un rival muy fácil que digamos para ciudad. Pero Carla lo dijo, vamos igual a preguntar después, ¿no? Pero tiene algún punto libre en la defensa, por ahí por allí le podrán entrar el equipo de ciudad, Rebecki justamente una pieza importante allí jugando delantera, quizás pueda ser la llave para terminar dando el éxito. Entra a la cuenta de Twitter de Danina Roga para ver o leer alguna frase sobre lo que está pasando. Sí, porque Fiestas fue la última que tuiteó, así que no la está usando mucho. Pero ¿es el año nuevo chino? No sé, se lo preguntamos. Danina Roga, bienvenida a la ciento siete nueve, Cheche Prado, Ángela Lerena y Juan Budviloski, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contábamos que entramos a tu cuenta de Twitter y el único Twitter a Felices Fiestas, mucho no lo usás. No, no, es que no tengo Twitter, o sea, el Twitter ese que es con mi nombre en realidad no es mío, no, no, no tengo cuenta de Twitter. Una fake, muy bien, vale aclararlo. Está muy bien. Bueno, Daniela, ya se conoce tu rival, estuviste viendo, ¿no? En la victoria de Ciudad recién. Ay, no se escuchó nada. Viste recién a Ciudad, a ganar a Ciudad, ¿qué te pareció? Ah, sí, recién estuvimos viendo el el partido Ciudad, nada, creo que fue un partido trabado, hacía mucho calor para los dos equipos, pero bueno, creo que que Ciudad jugó un poco mejor y bueno, y pudo ganar el partido. Bueno, ahora final con la ventaja deportiva, que se le han ganado en buena ley, en la temporada regular, ¿cómo van a salir ahora? ¿Cómo van a salir bien digo a afrontar este partido? Sí, la verdad que tenemos ahora una doble chance, jugamos la final el me parece que es el domingo que viene contra Ciudad, y bueno, si perdemos jugamos, tenemos la chance de la gran final por la ventaja del torneo, pero bueno, la verdad que queremos ganar el fin de semana que viene, creo que va a ser un un muy lindo partido porque los dos equipos se proponen mucho, así que bueno, hay que ver cómo se da el partido, nosotras vamos a a entrenar un poco en la semana y ver cómo vamos a plantear el partido, pero pero obviamente que vamos a salir a ganar y a buscar el sexto campeonato. Sí, no debe ser fácil enfrentar a un equipo que te tira sobre la cancha a su pentacampeonato, ¿eh? Ah, sí, no, qué sé yo, nos vamos a tratar de de usar la realidad esa experiencia, creo que hay muchas jugadoras que que ya han jugado las últimas finales en los últimos cinco años, creo que eso nos tiene que jugar a favor a la hora de de tener tranquilidad y manejar un poco los tiempos del partido, pero creo que Ciudad también es un un rival experimentado en en instancia de playoff y de final, así que por eso te digo que va a ser un un lindo partido. Y la ventaja deportiva la toman con tranquilidad y juegan sabiendo bueno, si perdemos no pasa nada o todo lo contrario, les mete presión como diciendo, tenemos dos oportunidades, no se nos puede escapar. No, obviamente que sí, pensás eso de decir, bueno, tenemos dos oportunidades, pero la verdad que todos tenemos en la cabeza que el fin de semana que viene salimos a ganar, creo que la cabeza te juega distinto, si llegas a perder el fin de semana que viene para la gran final, así que vamos a salir a ganar el el próximo fin de semana para ya terminar el torneo bien. Recién conversábamos con Carla Rebeck y Daniela y decía, entre tanta virtud que tiene el pentacampeón, tal vez en algún momento alguna ventaja defensiva que podamos aprovechar. ¿Qué debilidad de vos en el rival como para ir por ese lado en el partido que se viene? Uy, disculpame que no se escucha, estoy acá en la mitad de los festejos de los pregos que está jugando Mitre contra San Fernando y hay bastante ruido, no se escucha muy bien. Te preguntaba porque recién Carla Rebecky nos dijo que entre tanta cosa que hace bien el equipo de Jeva, tal vez alguna debilidad defensiva puede aparecer, que las van a atacar, ¿qué pensás sobre eso? Sí, no sé, la verdad, me parece que este año nosotros en defensa estuvimos muy sólidas, creo que los últimos partidos venimos defendiendo bien, pero bueno, obviamente que los dos equipos tienen que preparar los partidos, fijarse la debilidad de los rivales, bueno, pero yo creo que sobre todo hay que tratar de aprovechar las virtudes de cada equipo. Nosotros también hicimos un gran trabajo todo el año con el tema de que tenemos varias jugadoras afectadas para los Juegos Olímpicos, hubo muchas jugadoras que rotaron por la primera y que hicieron un muy buen papel, así que creo que este tema del recambio nos da una gran ventaja. Y Daniel, a propósito de la selección, ¿tenés alguna opinión en cuanto a si debería seguir el Chaparretegui que está viendo su situación? No, la verdad que ahora nosotros estamos en un periodo más de descanso, fue un año muy complicado de los Juegos Olímpicos, entrenamos muchísimo, así que la verdad que todavía no sabemos bien qué va a pasar y bueno, estamos en un periodo de descanso, dedicándonos un poco más a los clubes, a disfrutar esa instancia de playoff. Te felicitamos por el año, por la medalla plateada, por supuesto, que estará en el repaso de de tu temporada, y que sea lo mejor la la final contra Ciudad, estará ESPN, por supuesto, transmitiendo en vivo, y siguiendo nosotros en la radio todo lo que pase. Bueno, buenísimo, genial, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un beso para todos. Hasta luego, Daniela, chau, chau. Es Daniela Zuroga, jugadora de Jeva, el pentacampeón del hockey metropolitano femenino, que va por su sexto título consecutivo el fin de semana que viene.